hola bienvenidos gamer bienvenidos a un nuevo vídeo de divinity rise en esta ocasión vamos a ver digamos un poquito digamos los héroes recomendables para iniciar por supuesto voy a adelantar que los ur todos vamos a ver los ssr y los ssr vamos a empezar por los ssr y vamos a ver creo que es el si aquí está dido nos lo recomiendan vale porque es muy fácil sacarlo en campaña por cada tres digamos esferas azules que cogemos o digamos residuo del genio que la de la lámpara habéis visto en la misiones de campaña que hay una lámpara con digamos tres especies de esferas de energía pues cada tres esferas de energía podemos usar la lámpara y nos da a elegir entre tres recompensas diamante otra aleatoria y dido por eso no lo recomiendo no lo recomiendo no lo recomiendan como ssr de momento ya sabéis que el juego está iniciando entonces esta tier league digamos que es muy subjetiva es de los héroes que hay ahora mismo disponibles los recomendables y son recomendables para comenzar vale y algunos pues son recomendables para el let game es decir para el final del juego para el final del juego y algunos como éste que lo podemos obtener muy fácilmente supongo que es para el principio del juego digamos que es un es un personaje que es capaz de hacer bastante daño a todos los enemigos como estáis viendo aquí y es capaz de hacer un gran daño vale es capaz de hacer un gran daño ahí tenéis después el 6 fed que pueden tener sus habilidades y también es capaz de reducir el tiempo de recarga cuando la vamos subiendo a nivel y aquí tenemos la otra que para un solo objetivo como veis hace bastante daño vale y es capaz de digamos subir la defensa durante dos turnos con lo cual es digamos digamos una especie de pequeños supor aquí vemos la siguiente que es capaz también que hace bastante daño hacen bastante daño dañando dido es bueno con lo cual es recomendable por eso vamos a ir con la siguiente la siguiente la recomiendo lo vale si allí la y la recomiendo sobre todo vale estamos hablando de empezar entonces la recomiendo yo porque porque es capaz de hacer muchísimo daño vale es capaz de hacer muchísimo daño con esto somos capaces de aumentar nuestra ataca y nuestro crítico durante dos turnos y automáticamente al usar esta habilidad vamos a tener un turno extra con lo cual está muy bien y aquí viene el kit de la cuestión porque es buena es muy buena vale esta habilidad hace muchísimo daño y si el objetivo muere esta habilidad automáticamente se recarga aquí lo tenemos si el eje el objetivo muere automáticamente se recarga incluso si muere un aliado esta habilidad se recarga con lo cual yo la recomiendo porque con ella si la tenemos bastante subida de ataque podemos hacer muchísimo daño vamos a ir por el siguiente no me conozco todos los nombres así que si ves que voy pasando es porque no me conozco todos los nombres esta se utiliza también en el led game por cierto yo ella en el led game la recomendaría y como digo ella también se utiliza en el led game es muy buena Firoli es una gran buffadora perdón buffadora no de buff es decir de poner efectos negativos una es un gran personaje capaz de poner muchos efectos negativos a los rivales y es un personaje de control y no decepciona vale aquí tenemos el espíritu de tempestad que va a dañar a todos los enemigos cuatro veces cada uno de esos va a hacer un 66% de daño de su daño del daño que tenga en ataque y es capaz de tener un 20% de probabilidad en este nivel en el 1 de congelar a los objetivos durante un turno cuando esta skill está en enfriamiento es decir cuando está en el CD que son 5 turnos tenemos un 35% de probabilidad de que al usar una skill básica de cualquier aliado no reduzca un turno de enfriamiento con lo cual es muy buena hace mucho daño capaz de congelar y es posible reducirle con los ataques básicos pues el enfriamiento aquí tenemos otro esto también va a hacer daño a todos los enemigos en concreto un 231% de su ataque en daño a todos los enemigos y tiene un 20% de probabilidad de marear al enemigo es decir que no ataque durante un turno con lo cual veis que entre congelar y que no ataque es una gran controladora vamos con el siguiente es uno de los que nos recomienda y simplemente nos lo recomienda porque es muy bueno porque ambas skills son capaces de restaurar bastante vida a los aliados sería alchimes ahí lo tenemos su skill sobre todo esta es capaz de restaurar pues bastante hp a los aliados es decir esta lo que haría es redistribuir el hp es decir igualar la vida entre los aliados y restaurar un 25% a todos los aliados la segunda habilidad el stun si va a atacar a todos los enemigos haciendo como veis un 215% de su ataque en daño y tiene un 30% de deshabilitar supongo que una de las skills una de las habilidades durante dos turnos del enemigo y aparte va a restaurar el 25% de la vida del héroe de nuestro equipo que tenga menos vida con lo cual es un gran sanador por esto hemos visto a archímedes, hemos visto a firostis, hemos visto a dido el siguiente es aníbal aquí lo tenemos y es un personaje que es capaz de subir el ataque de los aliados y bajar la defensa de los enemigos con lo cual es digamos una protección indirecta del equipo con el battle rod es capaz de subir el ataque de todos aliados durante dos turnos y tiene un 40% de probabilidad de bajar la defensa de los enemigos durante dos turnos su siguiente pues lo mismo va a hacer daño la siguiente habilidad es un solo objetivo va a hacer un 438% del ataque en daño y un 55% de probabilidad de reducir el poder de la habilidad del objetivo en un 60% y por último su básica lo que va a hacer pues bastante daño tiene un solo objetivo y puede bajarle la defensa a ese objetivo durante un turno de todas formas el efecto que hace la skill nos lo pone abajo la bajada de defensa el porcentaje es un 70% el siguiente es Sinan Sinan es un asistente capaz de sanar y es muy efectivo si el enemigo lleva ataques de área vamos a ver su skill esta vale es cuando pone seles de autobeneficio para él o para el equipo con esta habilidad cuando ataquemos reduciremos el poder de habilidad un 10% del enemigo al que ataquemos si hacemos daño restauraremos una vida equivalente al daño que el héroe ha hecho al enemigo y si por algún casual este personaje muere pues ganaremos inmunidad para el resto de los héroes durante un turno inmunidad es que negaremos todos los estados negativos durante ese turno y la única forma pero no nos afectará la inmunidad si tenemos restrain activo en nuestros héroes la siguiente es un ataque que como vemos hará un 250% de daño del ataque a todos los enemigos incrementará el poder de las habilidades de nuestros héroes en un 20% con lo cual es una habilidad que va a atacar en el área en todos los enemigos y a la misma vez ayuda a nuestros héroes subiéndoles el poder de habilidad y por último su habilidad básica que va a hacer un 200% del daño de su ataque a un solo enemigo y tiene un 40% de posibilidad de a ese objetivo hacerle sangrado durante 3 turnos y ahora vamos a pasar a los SR vale hay muchos que son muy buenos vamos a ver más o menos algunos que nos recomiendan y que dicen que son bastante bastante buenos vamos a empezar por ella porque la plata yo si la tengo es un dañador bastante bueno y bastante fuerte de área de hecho sus dos habilidades no básicas dañan en área a los enemigos esta por ejemplo pues daña tres veces a los enemigos en área y hace bastante daño cada uno de esos tres daños hace un 84% de su ataque en daño aparte que es capaz de hacer un daño adicional de 60% si el enemigo tiene un 20% de la vida o superior si un enemigo muere ganamos otro turno con esta habilidad otra acción con Creoprata con lo cual muy buena y la siguiente también hace daño a todos los enemigos es capaz de invocar un vórtice de fuego que hace un 219% de daño a todos los enemigos es capaz de estunear durante un turno a esos enemigos y si son afectados por el sangrado incrementamos la probabilidad de estunear al enemigo en un 100% con lo cual muy buena Creopatra yo la tengo, me ha salido vamos con el siguiente ya que estamos por aquí el siguiente lo tenemos justo al lado es una asistente muy buena hay estados negativos al finalizar el turno al comenzar, perdón, finalizar tengo ahí el Start y digo finalizar al comenzar el turno los quitaremos todos y por cada efecto negativo quitado vale, con lo cual es un sanador de área para el equipo restaurará a todos los héroes un 20% de su máxima vida con lo cual muy buena esa habilidad bueno, porque va a poner un escudo de reflector a todos los aliados y va a subir su crítico durante dos turnos y ese escudo pues es capaz de o tiene una resistencia del 20% de la vida máxima de L y con esta habilidad, con su habilidad básica es capaz de atacar a un enemigo tres veces cada una de esas tres veces va a hacer un 66% de daño y puedes dar la posibilidad de dormirlo durante un turno y el siguiente ataque que hagamos con ella al personaje dormido aumentaremos el daño en un 15% el siguiente personaje es el Kartakus es un buen personaje dañador de área de hecho lo estamos viendo es un AOE y como digo tiene un buen daño de área su primera habilidad digamos que es el estallido del infierno en el volcán que atacará a todos los enemigos y les hará un 230% de daño respecto al ataque que tenga Spartakus a ellos y si el objetivo está digamos mareado y recibe un crítico le quitaremos todos los buffos que tenga y reduciremos su poder de habilidad un 40% con lo cual es muy buena esta habilidad aparte de hacer muchísimo daño con la siguiente es un solo enemigo pero también está bastante buena siguiente habilidad furia espartana cargaría sobre un enemigo haciéndole un 460% de daño respecto al ataque que tenga Spartakus si el objetivo no tiene buffos activos incrementaremos ese daño en un 30% y si conseguimos hacerle un critical hit con esta skill le daremos invencible al héroe de nuestro grupo con menos vida durante un turno invencible es que reducirá todo el daño que se le haga a cero pero no se podrá prevenir el daño que esté activo de un efecto negativo que se le haya puesto a ese personaje siguiente personaje Seleucid es un asistente bastante bueno que va a ayudar a la protección de todos los aliados y en niveles altos va a tener un buen daño así como una buena vida primera habilidad guardian de justiz recuperará un 10% de vida cada turno cuando sea digamos mareado o reciba un crítico Seleucid a partir de entonces va a recibir la mitad de ese daño y a la misma vez removeremos todos los efectos negativos que se hubieran puesto sobre él con lo cual es una habilidad que va a ayudar bastante a que Seleucid permanezca en el juego y no sea afectado por estados negativos demasiado tiempo son los requisitos que hay para activarla pero es bastante buena la siguiente es el guardián heroic es para un aliado como estáis viendo si el objetivo es Seleucid aumentaremos su crítico su rango crítico un 3% es decir la probabilidad de crítico y si el objetivo es otro héroe el que es afectado obtendrá cover durante 3 turnos ¿qué es cover? pues que se reducirá el daño de ese aliado en 0% y a la vez el 50% de ese daño contra el atacante a la misma que ganaremos contraataque que realizaremos con un con el ataque básico de ese personaje a un 75% del daño que pueda infligir ya sea tanto con el ataque como con la defensa ya que hay personajes que hacen daño con su defensa o el daño depende de la defensa que tengan esos personajes aquí tenemos al siguiente el siguiente Octavian es el siguiente de los héroes que nos ocupa de los SR es capaz de subir la vida a todos los aliados para que os hagáis una idea y el ataque y el mismo es capaz de generar un buen daño aquí tenemos para todos los aliados afecta a todos los héroes una subida de ataque de 3 turnos y el ataque la subida sería el 50% y restaurará un 130% del ataque de Octavian a todos los héroes en vida con lo cual muy 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 bueno luego tenemos esto que es un ciclón que va a atacar 3 veces al enemigo y es capaz de hacerle daño en cada uno del 158% y por último por su habilidad básica lo que va a hacer es un 190% de su ataque en daño y tiene un 30% de causar amnesia amnesia en este juego lo que hace lo tenemos abajo es reducir la probabilidad de que la pasiva de cualquier personaje sea inefectiva con lo cual muy bueno Octavian vamos con el siguiente Caesar es el siguiente recomendado es sobre todo un dañador digamos single es decir a un solo objetivo muy poderoso por ejemplo esta lo que va a hacer es que cuando ataquemos es capaz de contraatacar lo cual bastante bueno y la siguiente va a hacer daño un enemigo del 600% del ataque a ese enemigo y su básica es capaz de crear sangrado aparte de hacer daño el sangrado se aplicará si conseguimos un crítico y el sangrado durará un turno siguiente aquí lo tenemos Aristóteles es el siguiente que nos recomiendan de los SR es capaz de reducir el daño en recibido en un 30% y de incrementar el daño en un 50% si con la siguiente habilidad afectaría a todos los aliados les va a subir la defensa y le va a dar counter durante dos turnos la defensa se subirá como veis un 70% y el counter ya sabéis que lo que va a hacer es un ataque básico igual al 75% del ataque de nuestros héroes con lo cual bastante bastante bueno porque es capaz es capaz de darle al equipo contraataque con lo cual es muy muy bueno y con su básica pues hace bastante daño y es capaz de recuperar un 30% del daño que haga el HP y tiene un 40% de probabilidad de bajar la defensa del enemigo y la bajaría como siempre pues un 70% muy bueno porque es capaz de darle contraataque a todo el equipo bien el siguiente es Heracles Heracles es capaz de crear un digamos escudo para todo el equipo aquí lo vamos a ver con esta habilidad es Cell es beneficio siempre lo hemos dicho y lo que hace digamos que se va a cubrir con un velo para que lo entendamos rápido que lo va a hacer inmune a dormir a congelar y a marear y después de cada turno es capaz de crear un escudo igual al 100% de la defensa de Heracles para todos los aliados durante un turno con lo cual le va a reducir el daño creando ese escudo y va a aumentar las posibilidades de que el equipo sobreviva y si el enemigo con esta habilidad está dormido creo que para el siguiente ataque nos lo está describiendo aquí abajo un extra de la habilidad obtendremos un 15% más de daño para el siguiente ataque vamos con la siguiente esto es para un enemigo para un solo enemigo y vemos que es capaz de hacer bastante daño un 250 ataca dos veces al enemigo cada uno de esos ataques hace un 240% de la defensa de Heracles con lo cual es muy importante que tenga mucha defensa en daño y tiene un 55% de crear amnesia amnesia durante dos turnos como vimos antes la amnesia que va a hacer que no se active la pasiva del enemigo cuando está en suceder es capaz de reducir el daño que vamos a recibir en un 30% a todos los héroes con lo cual nos da más posibilidades de sobrevivir siguiente como digo Livia ¿vale? Livia es capaz de proporcionar daño de área por supuesto estamos viendo ahí aumentar el daño y ofrecer contraataque vamos a ver su primera habilidad a un solo enemigo lo ataca tres veces haciéndole un 158% de su ataque en daño y tiene un 25% de probabilidad de reducir el AP del objetivo un 40% y ganará contraataque durante dos rondas si el objetivo muere con el ataque inmediatamente ganaremos otro turno con su siguiente habilidad pues atacamos a todos los enemigos y obtendríamos Brand durante dos turnos que nos aumentaría el daño un 25% es una bola de energía que atacará a los enemigos o una espada de energía capaz de cortar que atacará a todos los enemigos y hará un 238% de ataque en daño a ese enemigo su última habilidad pues lo que va a hacer es muchísimo daño y tiene la probabilidad de reducir la defensa del enemigo durante dos turnos el siguiente personaje es Plato es un asistente bastante interesante que es capaz de poner pues digamos bastante debuff a los enemigos y por eso es muy interesante su habilidad especial su última es capaz de invocar una tormenta de hielo un blizzard que es capaz de atacar dos veces a todos los enemigos y cada uno de sus ataques hará un 125% de su ataque en daño a los mismos y tiene un 40% de probabilidad de bajar la defensa del enemigo hacerle sapres que lo tenemos ahí abajo y wakenet durante dos turnos bajará la defensa un 70% suple es que ganará desventaja para todos los ataques durante dos turnos y eso hará que el daño que se le haga al personaje con desventaja aumente un 30% esos dos turnos y por último el wakenet es que no podrá recibir efectos de salvación ninguno durante esos dos turnos su siguiente habilidad el front speed es un ataque que solo atacará un enemigo pero haciéndole un 500% del ataque en daño a ese enemigo y si el objetivo tiene buffos puede llegar si el objetivo tiene buffos activos puede llegar a ser silenciado durante tres turnos y es capaz de resetear y existe la posibilidad de que se resete el enfriamiento de la habilidad blizzard es decir que volvamos a tener disponible esta habilidad con lo cual es bastante bueno y por último con su ataque básico hace muchísimo daño y es capaz de al objetivo reducirle el ataque durante dos turnos un 50% y el último de los SR Aurus o prácticamente es un asistente ¿vale? es capaz de incrementar el daño crítico un 50% si se consigue un crítico tenemos un 60% de probabilidad de atacar a un enemigo con el ataque básico no se no puede no puede sobrepasar o no puede ser usado más de 7 veces aquí está digamos lo que lo que os decía de la asistencia afecta a todos los héroes con inmunidad por un turno inmediatamente ganaría un 100% de la vez y inmunidad durante dos turnos con lo cual le da inmunidad a todos nuestros héroes lo considero pues hace bastante daño pero como hemos visto pero es un asistente puede ser capaz de atacar gracias a hacer crítico y atacar seguido aunque sea con su habilidad básica pero gracias a la anterior pues digamos que lo considero como un asistente y por último el A-Slam hace bastante daño y puede ser capaz de darle sangrado al enemigo durante un turno tan digamos que es un un R bastante bueno que ya estáis viendo aquí que incrementaría el ataque de todos los aliados durante el combate y es capaz de incrementar el daño a los enemigos que tengan efectos negativos en un 50% y a los enemigos que tengan efectos positivos otros 50% ¿vale? después también con esta habilidad los R son la pera va a atacar con una bola de fuego al enemigo haciéndole un 329% del ataque en daño dos veces y cada una de esas veces es capaz de dispersar un efecto positivo del objetivo causando que el enfriamiento de esta arcane skill sea más rápido es decir que podamos usarla nuevamente antes y esta es bastante interesante la básica ataca al enemigo haciéndole 264% de daño eso no es lo interesante pero es capaz de transferir un efecto negativo al objetivo con lo cual es muy bueno hace bastante daño aumenta el ataque del equipo es capaz de transferir efectos negativos a los enemigos es capaz de dispersar efectos positivos de los enemigos sería él Gabriel ¿vale? es un personaje como vais viendo un personaje bastante bueno contrario que Diablo el anterior es capaz de subir la defensa un 15% a todos los aliados si si algún aliado realiza un crítico no se le puede contrarrestar si se usa Jagerman que es la primera habilidad de Gabriel podemos contraatacar un ataque y incrementar el AP un 10% siempre que Absolute Custid East Tiger incrementaremos la defensa Tigre es usada ¿vale? un 10% esto se puede esta subida se puede usar unas 10 veces pero solo podremos tener efectivo el efecto una vez por turno vamos con la siguiente el Divinio Lexit evolucionado ¿vale? es un digamos una habilidad de apoyo no hace daño eres bendecido por la Divinidad ¿vale? incrementa la resistencia un 100% y el daño de Jagerman un 30% cuando el HP es superior al 50% incrementamos el daño un 30% cuando el HP es inferior al 50% reducimos el daño recibido en un 30% y su habilidad básica el Jagerman atacará a un solo enemigo haciéndole un 237% de daño de la defensa ¿vale? no del ataque con lo cual a este personaje hay que subirle la defensa y tenemos un 66% de posibilidades de quitarle un bufo al enemigo el último R es Artemis este es el último R y solo hay 3 en el juego y a diferencia de Diablo y Gabriel que uno subía el ataque y el otro la defensa ella es lo que va a subir un 15% la vida de todos los aliados y cuando se reciba un crítico incrementará de todos los héroes el AP un 30% y ganando inmunidad a la reducción de AP con lo cual digamos que es un asistente muy buena y ahora tiene un ataque para todos los enemigos siendo un asistente tirará varias flechas a todos los enemigos dañará tres veces y hará un 105% del daño a esos enemigos y tiene un 104% de probabilidad de bajar la defensa y la velocidad de los enemigos durante dos turnos la velocidad bajará un 30% y la defensa ya sabéis que es un 70% y por último su habilidad básica es capaz de hacer un 256% un 264% perdón por 100% de daño a todos los enemigos basado en su ataque y tiene un 76% de probabilidad de incrementar su daño el propio daño de ella un 25% y bien pues esta es la tier list que hay de momento puede ir cambiando a lo largo que el juego vaya metiendo más personajes hagan reajustes de skill de los personajes etc pero de momento esta es digamos los mejores personajes del juego bien pues esto es todo por el vídeo espero que os guste y nos vemos en próximos vídeos